Sí, sí, pero hay que darse cuenta, hay que discernir muy bien cuando la información, aunque sea la información, bueno, pues que no está en los medios de masa, que es una información que es valiosa, pero tenemos que darnos cuenta cuando esa información se está convirtiendo en algo negativo para nosotros porque nos está bajando la vibración, porque estamos cayendo en qué llevará o qué no llevará lo que ya sabemos, la medicación, qué va a pasar mañana, si nos van a dejar sin alimento en los supermercados o yo qué sé, vete a saber. Y claro, ellos dominan, ellos saben muy bien cómo piensa el ser humano. El ser humano tiene miedo y por miedo hace cosas incluso que nunca llegan a pasar, porque si te das cuenta, todo está enfocado en voy a inocularme por si pierdo mi trabajo, voy a inocularme por si no me dejan viajar, voy a, ¿entiendes? Y luego eso nunca pasa. Yo realmente creo que nos falta más estar en el presente, es decir, estate tranquilo, estate tranquila, vive tu instante presente. Si llega el momento en tu instante presente en el que te ponen contra las cuerdas, te están diciendo que o pasas por aquí o no, ahí es donde tú sí, ahí ese es el momento en el que tú tomas una decisión, en el que tú asumes las consecuencias y en el que haces las acciones que tengas que hacer, las que estén en sintonía con tu alma. Pero si te das cuenta, vamos tomando decisiones de forma atropellada, siempre a nivel mental y siempre equivocándonos, porque es que son situaciones. Te hago una pregunta, tú no crees, estoy de acuerdo, pero tú no crees que por lo menos uno tiene que estar preparado para saber qué va a hacer, o sea, digamos, tomar la precaución, olvidarse, guardar el cuaderno con los papeles que hagan falta o lo que haga falta, pero tenerlo. Y después te olvida, porque cuando llegue el momento es bueno saber qué tiene que hacer uno. Me refiero a eso como a cualquier otra cosa. Pero es que ahí está lo que hemos estado hablando antes con Luis, Warley, está el crecimiento personal, el saber controlar los miedos, el creer en ti mismo y el saber para que estés utilizando esa energía. Yo no tengo miedo, pero yo quiero saber, para lo que dices tú, Warley, protegerme. Yo te cuento, yo no tengo miedo. En cuanto tú pasas de una información al miedo, ya estamos en que tú no estás confiando en ti, en tu poder para salir. Ojo, lo que estoy diciendo. Yo totalmente, egoístamente, yo no tengo miedo. Lo que yo tengo es frustración por la gente. A mí me frustra la inacción. No, pero ahí yo creo que hemos llegado todos. Yo creo que Luis hemos pasado todos por ahí. No, no, pero aquí está todo el mundo. Pero que todo el mundo está pronto. Te sorprende todo el mundo. Ya, pero aquí está lo que dijo Luis Palacios. Jolín, a ver si lo llamó. Selección natural. Selección natural. No sé si tú creerás en ello. Pero si tú crees, Luis, que de algún modo aquí también está habiendo una selección natural. Por parte del planeta, él mismo. O sea, por parte de todo. Ya llega un punto que esto está tan denigrado que el mismo planeta o el mismo universo está haciendo una selección natural de la gente consciente o que está empezando a ser consciente de la que ve que ya no tiene alma o no... Llámalo X, llámalo como tú quieras, ¿no? Sí, sí. O ha llegado al final de su evolución en esta vida, por ejemplo. Por ejemplo, no va a evolucionar más. No va a aprender más. No tiene nada que aportar más. Porque aquí realmente estamos para aportar, estamos para contribuir y servir. Entonces, si hay un ser humano... Yo, mira, el planeta Tierra es un ser vivo que está evolucionando, igual que nosotros. Todo es... Igual que los animales, igual que las plantas, todo está vivo en el universo. Entonces, todo está despertando una conciencia. Cuando hablamos de que se está elevando la vibración del planeta... Es que me has metido el dedo en el ojo. Es tan cruel. Ya has despertado al monstruo. Es tan cruel como, lamentablemente, es cierto lo que acabo de decir. Porque uno, su parte benevolente, por así decirlo, no entiende... No quiere ver que el otro quizás no tiene... No hay... O sea, donde no hay, no hay. Punto. Es feo decirlo. Pero evidentemente es así. O sea, lo acaba de resumir en tres palabras. Sí, sí, mira. Podemos poner un simi... Mira, mira. Podemos poner... Sí, el planeta es un ser vivo. Podemos ejemplificarlo en un ser humano. Ese es el planeta, un ser vivo, un ser humano. Y cada célula de ese ser humano somos cada uno de nosotros, cada alma encarnada en este momento en el planeta. Imagínatelo así. Hay células que tienen que aportar, que tienen que seguir haciendo su función en ese ser humano, que es el planeta, Tierra. Y hay células que, como sabemos, lo que va ocurriendo a nivel celular, la regeneración celular y toda la transformación que ocurre en el propio cuerpo humano, que pasados, no sé si son siete años, creo que somos completamente... Se ha renovado completamente a nivel físico todas nuestras células y todo. Pues podemos verlo desde esa forma. Las células que tienen que aportar, que tienen que seguir evolucionando, continúan haciendo su función y las que no, pues terminan su función simplemente. Es que es algo así a nivel de conciencia, un poco como de lo que estábamos hablando, de esa selección natural o de esa alma que ha decidido o que ha llegado al final de su aprendizaje y evolución en esta vida y va a desencarnar porque tiene una misión que hacer posiblemente encarnando próximamente. No sabemos. No sabemos a nivel espiritual, pero podemos verlo desde esa forma. Se puede ver desde distintas formas, pero realmente yo sí que creo firmemente que quien se tiene que quedar se queda y quien se tiene que ir se va porque es su momento de irse y quien se queda se queda por algo, evidentemente, se queda para algo y porque en ese plan de alma tiene que hacer más cosas aquí o tiene que aportar o tiene que experimentar. Es así. Sí, sí, de hecho, lo que pasa es lo que pasa, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil. Y los que sí tenemos alma, pues nos duele, ¿no? Que otro ser humano, pues sea por su inconsciencia, sea X, pues le estén pasando ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que al final nos lleva a ese dolorcillo que tenemos todos por dentro. Pero hay una de las cosas también que tenemos que empezar a trabajarnos mucho y es el desapego. Ese desapego por las cosas que en este caso duele mucho más porque es una persona, no es una cosa. Que, oye, una cosa no tiene vida, ¿no? Ya estamos hablando de seres humanos y no es tan fácil, ¿no? Pero es cierto que sí que tenemos que plantearnos, sobre todo con el tiempo que nos viene y con todo lo que sabemos por ahora, en ese desapego a esa limpieza natural que está habiendo, ¿no? Que va a ser dura, pero que es lo que hay, ¿no? Y tenemos que empezar a asimilar un poquito. Sí, sí, yo... Sí, sí, adelante. Lo que acabas de comentar, le acabas de decir tú, es que me quité un montón de fantasmas de la cabeza, sinceramente, porque es que es así de simple. O sea, si tú te invitan a un grupo de WhatsApp y con lo que está cayendo, lo único que te hablan es quién va a jugar el fin de semana o cómo va la clasificación para el Mundial del 22, esa gente no evoluciona más, sinceramente. O sea, una cosa es distraerse y otra cosa es que estén como Homer en el sofá solo con el fútbol y la cerveza. Que no digo que no haya que distraerse porque yo juego a la Play, pero también estoy en la realidad. Pero por lo que dicen los dos y claramente más lo que dijo Luis y lo que he pensado mucho, evidentemente es una selección natural. Es triste, pero hay que subirlo porque a nosotros nos hace peor. Si no, nosotros nos podemos dar bien para hacerle bien a los que necesiten que despierten porque alguno más va a despertar, creo yo. A ver, creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo ya paso, y ahora toda la semana pasada, sé que te lo voy a decir, a ver, ¿tú qué piensas, no? Una discusión con un compañero, el consciente y el inconsciente. Ahora te deja, te le decía yo, de consciencia en consciencia. Ahora están pasando una serie de cosas que incluso lo está dando por la televisión, que ellos mismos se desdicen y a ellos mismos se les está viendo las mentiras, tal cual, así, porque sí, te lo están diciendo dentro del morro, que ya no es ser consciente o inconsciente, es afrontar tu vida. Te están diciendo lo que están haciendo y tú no estás haciendo caso. Entonces, ahora no estamos hablando de un ser consciente, ahora estamos hablando de que hay muchas personas en este mundo de que son incapaces, incapaces, Luis, de llevar las riendas de su vida. Saben perfectamente lo que está pasando y ahí están como verdaderos, y lo siento, pero es que es la palabra, borregos en el matadero. Y eso a mí es lo que más me cabrea, porque pagamos justos por pecadores. Y muchas veces estamos tirando de una burra que no es nuestra, pero por ese ser humano o por ese no desapego, seguimos intentando llamarles salvar, que no es salvar la palabra, abrir los ojos a la gente. Yo creo que eso es lo que más nos duele y creo que tenemos que empezar a respirar hondo, a ser conscientes nosotros de eso y que es así. Pero a mí eso sí me enfada muchísimo, porque en estos momentos ya no es ser consciente o inconsciente, ni buscar información por otros lados. Es que te lo están diciendo en la cara. Es que te lo están diciendo. Entonces a mí me da que esa persona que está recibiéndose la info, sinceramente, me importan los huevos. Le da lo mismo. O sea, él sigue su supervivencia y le dicen mañana que se tiene que tirar del puente abajo. Oye, y se tira. Y eso me cabrea, pero por el hecho que te estoy diciendo, pero el hecho que de una manera o de otra estamos pagando por ellos también. En este camino que estamos llevando todos nos hace frenar de algún modo. Entonces, lo siento, pero al final es que lo digo en todo el dolor de mi corazón, pero es que nos van a ayudar si estas personas desaparecen, chico. Es que ya llega un momento que te dolen las palabras que dices, porque te juro que me están doliendo. Pero es que llega un momento en que, lo decíamos en el canal, o empezamos a mirar por nosotros y a cuidarnos entre nosotros, o acabemos mal, Luis. Muy mal. Al final, es la propia experiencia individual de cada alma, es su aprendizaje, y por mucho que nos duela, nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿qué podemos aprender de esa actitud o de esa persona? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos sacar? No es por nada, pero yo no sé lo que vamos a poder sacar de bueno de esto. O sea, de estas personas me refiero, ¿no? Bueno, nos están enseñando la inconsciencia absoluta. Nosotros nos estamos dando cuenta de que vemos más allá, aunque solamente sea un poco más allá de lo que esa persona, o nos cuestionamos, o estamos tratando de cambiar algo, nos mueve algo. Realmente estamos más vivos, estamos más conectados a la propia vida y a la propia experiencia, que esa persona. Yo no querría estar en ese lugar. Eso nos puede enseñar, por ejemplo. Yo no lo sé, de verdad, porque de verdad que estoy enfadada con esas personas, te lo digo de corazón. Ya, pero mira, si caemos en esos estados, al final, ¿qué ocurre? ¿Qué no ocurre? Pues volvemos a lo mismo. Y volvemos a... Y bueno, igual con la división. Si nos dividimos entre nosotros, si no nos vemos que todos estamos aprendiendo de todo, aunque sea de la persona más inconsciente que tenemos delante, está aprendiendo y te está enseñando cosas, si no vemos eso, al final, ¿qué ocurre? Que caemos en los estados que siempre estamos, de división, de confrontación, de... Entonces, volvemos a... No, yo de confrontación, no. Ojo que yo, con lo que están haciendo, les ayudaría y no se les diría ni nada, ¿no? Pero yo lo digo, yo lo siento así, ¿no? Va, que va, si yo soy más tonta que cualquiera, enseguida les echaría la mano, pero en el fondo de mí, sí que es cierto que me enfada ver esa actitud. En las personas, Luis, y creo que es cierto que nos tenemos que plantear esas cosas también. No sé qué pensará Warly de esto que acabo de decir. Porque seguro que saca las copetas. ¿Qué le está quitando el número de serie? No, el tema es que no... A ver, ahora mismo el que haya que ayudar y que pida ayuda, si se le puede dar, se le dará, pero me preocupa más la gente que está en nuestra postura que quiere salir adelante. Realmente, porque nosotros... Hoy en un momento llegué a pensar si no estaba loco. Digo, ¿no? Y estoy con 20.000 locos más y estamos todos para ir a la isla de la locura. No, en serio lo pensé, porque digo, veo a la gente, el actuar de la gente y ya me imagino otra vez todos comprando papel higiénico, ¿no? Por lo que está bien. En vez de usar el agua y el jabón, o no sé, en fin. Fíjate cómo piensa la gente que pensó... Con el culo. Piensa con el culo. Fueron a comprar papel en lugar de comprar latas de sardina en aceite de oliva. O, ¿sabes? Claro, por ejemplo. Entonces digo, me preocupa más la gente que está como nosotros que no tiene recursos o que no puede... o que no sabe dónde ir o que tiene miedo que la explosión del volcán les alcance a donde estén. Que son todas posibilidades que están ahí, no es que me lo invento yo. Me preocupa más esa gente que la otra, porque la otra no me preocupa, porque ellos están seguros con lo que decidieron. Y ahora se encuentran en muchos lugares que le van a pedir la tercera... Ahora viene el postre. Tomaron primer plato, segundo plato, falta postre, café y cubata, porque esto van a seguir. Esto es un bufe libre lo que le van a meter a toda la gente. Entonces yo no puedo pensar en eso. Tengo que pensar en los que estamos como nosotros, que estamos más jodidos porque somos... No me gusta decir... Estamos en otro... Digamos que estamos en otra aula dentro del edificio, en otro... En otra parte del edificio estamos. No me gusta decir ni despierto ni dormimos. Estamos en otra fase. Vemos la cosa de otra manera. Entonces me preocupa más a los que ven las cosas como de nuestra manera y no tienen medios, por lo que sea, porque tienen cinco hijos y no pueden irse a ningún lado, porque tienen ocho perros y una hipoteca, por lo que sea. Porque los otros están felices, los otros piensan que van a volver al mundo ese que teníamos, que no es que sea bueno pero a lo que estoy viviendo lo prefiero, sinceramente. A lo que estoy viviendo ahora mismo prefiero el que era una porquería, el malo conocido, a lo que no sé que me toca ahora. Entonces por eso no me preocupa. Reitero, si hay que ayudarle se lo ayudará al que sea. Pero también hay que ponerse a pensar si esas personas piensan en nosotros. Esa es la pregunta. No. Yo creo que tenemos que estar atentos a nosotros, a las personas que estamos siendo conscientes y que nos conectamos entre nosotros y hablamos y vemos una realidad distinta a la que ven el 90% de los demás. A esas personas, porque además el mundo, yo decía hace unos días en una de mis publicaciones que el mundo lo cambian las minorías y a veces y eso choca con las creencias de muchas personas porque rápidamente salía ¿cómo que las minorías cambian el mundo? Eso no es así, no sé qué. Bueno, pues mira la historia del mundo y mira quién son, cómo se ha cambiado el mundo, pues siempre ha llegado una persona brillante en alguna área, en alguna materia y ha cambiado una creencia, ha cambiado un paradigma y luego la masa la ha acabado aceptando y se han dirigido hacia allí. Por eso la atención está en nosotros porque somos nosotros, es la minoría la que va a cambiar en este mundo, no va a ser el 90% de personas que están inconscientes, entonces no tenemos que estar atentos a ellas, tenemos que estar atentos a nosotros, a lo que cada uno expone, a lo que cada uno de nosotros propone soluciones, siempre hablamos de solucionar, de mejorar, de buscar alternativas, de modos de derribar este sistema hablando con la energía, ¿entiendes? No realmente ni con las armas ni nada de eso porque eso lógicamente ellos tienen todo el poder, todo el dinero, lo tienen, todos los medios comprados, todo, absolutamente todo, nosotros somos fuertes en nuestra conciencia, en nuestra energía, en el movimiento de nuestra energía, por eso es súper importante no caer en estados de baja vibración, tenemos que mantenernos arriba nosotros, aunque veamos ahora mismo fuera todo muy negro pero al final ¿quién es quien influencia a quién? ¿es lo externo lo que nos influencia a nosotros o somos nosotros los que vamos a influenciar lo que ocurre afuera? Somos nosotros, los creadores somos nosotros, los creadores somos nosotros de la realidad, entonces vamos a construir realidad a pequeña escala en nuestro entorno, siempre es lo mismo, de dentro hacia afuera, ese es el trabajo y estar todos nosotros juntos, unidos, no dividirnos, entre nosotros, no discutir si, no sé, si lleva tal cosa la dichosa medicación o lleva otra cosa o no la lleva, si realmente eso no es lo importante, sabemos que hay algo malo, sabemos que hay un tóxico o lo que quiera que sea, hay algo que hace mal al ser humano, ya está, vamos a salir de eso, vamos a buscar formas de hacer, de construir, de hacer entender a otras personas, a esas personas que están predispuestas escuchar, pues, estas explicaciones que estamos dando, ¿por qué la medicina no nos está haciendo más saludables? ¿por qué la política no nos hace más libres, sino que nos controla cada vez más y todas las medidas tienden hacia el control de la población? ¿por qué la justicia no funciona y sabemos que es un negocio donde el que tiene dinero sale bien parado y el que no, no? esto son cosas, ¿por qué los medios de comunicación solamente hablan de cosas negativas? Nunca vas a ver que te aporten algo positivo en la televisión o tratan de distraernos. Tú tienes razón, pero el problema que tenemos es que todavía la gente sigue viendo las cosas como en una película diciendo no, eso acá no va a pasar, ¿cómo va a pasar eso? Eso pasa en los países de Latinoamérica que están con el arco y la flecha arriba del árbol cazando monos, acá no pasa, esto es España, esto es Europa, coño, ¿qué va a pasar acá a toda España, coño, acá no pasa, arboros, te dicen, y tú se lo estás diciendo. Pero fíjate lo que estabais hablando, es que no, quiero comentar lo que ha puesto esta persona aquí en el chat, ¿no? De que la creación, de que tú creas tu alrededor y tal, fíjate si es cierto que pone esta persona, yo veo dos mundos paralelos cuando salgo a la calle, es cierto, en estos momentos estamos viviendo dos realidades paralelas, totalmente diferentes, en el mismo espacio-tiempo, en el mismo planeta, y todos a la vez, y es real, totalmente real. Lo estamos viendo, pero vamos, cada vez que salimos a la calle, yo salgo, a mí me gusta hacer deporte, me gusta irme a la montaña, al campo, y bueno, y ahí desconecto, y bueno, y cuando te encuentra una persona por ahí andando, paseando a su mascota con la mascarilla hasta arriba y que no hay nadie más en 10 kilómetros, dices, bueno, esto es otro mundo, esto directamente es otra realidad, y seguramente esa persona piense de mí, pues que yo estoy en otro planeta, o que hago yo sin mascarilla, o que me voy a contagiar, o lo que quiera que sea, son dos mundos totalmente distintos, están ocurriendo, son dos realidades totalmente opuestas que están sucediendo simultáneamente, es así. Es que lo que hay, y parece una chorrada, pero, o que como si nos, estamos hablando, ¿verdad de qué? ¿De una película? Pero es que es cierto, es totalmente cierto, pero, y pensábamos que no lo íbamos a vivir o a ver, y aquí está donde, yo por lo menos así lo enseñé, así lo digo. Bueno, una de las lecciones que yo creo que nos ha traído esto que está ocurriendo a nivel mundial, ha sido esa, ha sido el, que nos diéramos cuenta, porque es lo que tú dices, nunca nos fijamos en lo malo que le está ocurriendo al vecino del país que tenemos ahí un poco más abajo, porque como no nos toca a nosotros, a mí, yo estoy bien cómodo aquí en mi país, España, que todo está bien y todo está cómodo y estoy en el primer mundo y todo eso, este virus o lo que quiera que sea, ha venido a igualarnos, a hacernos entender que, 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 bueno, que a nivel mundial le puede ocurrir un problema, una tragedia, una desgracia, una muerte inesperada a alguien cercano a ti y te está tocando a ti también, te ha tocado la puerta, no ha tocado la puerta a nivel mundial de todo y eso también nos hace despertar a una conciencia que antes no teníamos, porque estamos acostumbrados a ver en los informativos las tragedias a lo lejos, las guerras a lo lejos, la hambruna a lo lejos, ahora llega algo que toca a los ricos, a los pobres, a los, a todo el mundo supuestamente y, y nos puede tocar a todos nosotros, a nuestros seres queridos, a todos. Yo creo que eso ha despertado una conciencia de, bueno, pues de, de un poco más de, de unión entre los seres humanos, de entender que realmente todos tenemos el mismo valor, da igual que estés en el tercer mundo, en el segundo, en el primero, que son los mundos que ellos, los de la élite oscura se han inventado y han provocado intencionadamente, pero esto ha venido a igualarnos de alguna manera y a ser conscientes de que no solamente cuando a ti te va mal o te ocurre algo a ti o, es cuando te tienes que preocupar, te tienes que preocupar cuando hay una persona en el mundo pues que todavía pasa hambre, es decir, hay trabajo por hacer en nosotros mismos, no vamos a echarnos la responsabilidad como quiera el sistema de hacernos a nosotros responsables de lo que no lo somos, ¿entiendes? del cambio climático, de todo eso que ya sabemos que tratan de culpabilizarnos porque lo que pretenden siempre es que nos sintamos culpables del hambre que hay en el otro lado del planeta, que colabores con las fundaciones, con todo esto, eso no, pero sí que, por lo menos que seamos conscientes de que si hay un país o una región o una zona del planeta donde está habiendo abusos contra el ser humano, tenemos trabajo que hacer todos, también los que estamos en una mayor comodidad o no estamos de alguna manera experimentando guerras o hambre, todos, absolutamente todos hay un trabajo que hacer de conciencia, esto ha venido a de alguna forma a igualar eso, al menos así lo he leído yo desde que ocurrió esto porque a nivel espiritual me hacía esas preguntas, ¿esto para qué es? ¿esto qué quiere hacer? Porque sé que quiere remover la conciencia de la humanidad, eso es evidente, sé que quiere desde la oscuridad elevarnos, eso es evidente, pero también hacernos conscientes de la unidad, de todos somos hermanos realmente, todos somos iguales realmente, entonces, si alguien lo está pasando mal al otro lado del planeta, yo tengo que saberlo, yo tengo que ser consciente y hacer mi parte, hacer mi parte de responsabilidad en lo que a mí me toca, a partir de ahí seguir avanzando y, pero bueno, es una lectura. El problema es que así como nos robaron el arco iris y un montón de cosas, también nos robaron la intención de, vamos a ver, de ayudar a la gente porque todo lo que ocurre es culpa nuestra, si hay una guerra es culpa nuestra, si hay hambre en otro lado es culpa nuestra, lo que pasa en África es culpa nuestra, no señores, no es culpa mía ni culpa nuestra, es culpa de ellos, son ellos los que hacen las guerras, las hambrunas, son ellos los que les conviene África, a ellos les conviene África, les sirve África, les sirve Marruecos, les sirve todo todo eso que hacen, entonces, no nos engañen más, o sea, a la gente les sirve hacerte creer que alguna ONG o algún punto org va a ser algo bueno por alguien en la vida, ningún nada de tres letras es bueno nunca, jamás, ninguna agencia ni nada, o sea, te dicen, yo me acuerdo que ellos te decían, yo siempre dije si algún día puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer yo, no voy a poner nada en ninguno de estos lugares porque no llega nada, es mentira, al igual que las fundaciones, las fundaciones las hacen, son fundiciones, las hacen para grabar dinero, vamos a hacer una ONG, un punto org, una fundación, los pepinos verdes, es para engañar a la gente y para sacarle pasta y para evadir impuestos, y la gente no se da cuenta de eso, ve, solo una parte, lo que te dice el muñeco de torta de turno del canal de televisión, ha visto que se viste que parece muñequito de torta, ¿no? le falta la novia al lado de la boda, pero bueno, lo que dices tú, sí es cierto, pero nosotros no podemos hacer en el punto que estamos, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo por una persona que está en Venezuela? Nada, nada, tengo que tratar de yo no caer en Venezuela para poder salvarlo, porque nosotros estamos al borde de Venezuela, ¿eh? estamos, pero vamos, a medio metro, medio metro, mientras nosotros, mientras la gente se divierte en el fútbol, estos en fin de semana aprueban el BOE y siguen tirando leyes y siguen tirando leyes y cosas que desde luego son todas cosas para jodernos, ¿no? Pero bueno, me voy a cambiar de tema porque bueno, tú estabas hablando de un tema espiritual y yo me fui por las ramas, lo siento. No, si además esto es súper espiritual, hablar de lo que está pasando en el plano tierra es lo más espiritual que podemos hacer, en realidad, si esto para mí es súper espiritual, o sea, estamos hablando de problemas reales que están ocurriendo en este mundo y que están haciéndonos despertar, se han aprovechado mucho tiempo del buen corazón, yo creo que sí, porque ahora sí que es inconsciencia, ahora la persona que no sabe cómo funcionan todas las ONGs y lo que pasa en esos países es porque realmente no se está preocupando de averiguarlo y eso es inconsciencia, pero en el pasado también ha sido abusar de la buena naturaleza del ser humano cuando creías que estabas ayudando de alguna forma colaborando para algún tipo de ONG, creías que de verdad ese dinero iba a estar destinado para eso. ¿Saben cuánto se me fue la credibilidad de toda esta gente? Al segundo festival de música cuando fui a ver los de Human Rights, Derechos Humanos, cuando todos los cantantes eran todos de izquierda y todos estaban defendiendo a los delincuentes. Ahí me di cuenta que era toda una mentira, que no pasa nada por ser de izquierda o derecha, o sea, yo no soy por ser, ya no soy de ningún lado, de ninguno en absoluto, simplemente me guío por lo que he vivido, o sea, que no voy a decir que uno es peor o uno es mejor, no, son todos iguales porque en definitiva están todos en el juego, pero cuando vi que los derechos humanos eran solo para defender a los delincuentes o cuando ves que Greenpeace es toda una mentira, pero lo que ocurre es que para la gente es más fácil donar 20 euros y me quito el problema y me olvido el problema a realmente pensar en el problema, o sea, la solución no es 20 euros, con 20 euros limpian la conciencia o 50, ¿sabes lo que te digo? Pero no le entran al problema, el problema sigue estando, pero ah, yo di 50 euros, yo estoy ayudando a los chicos pobrecitos de allá, del mundo desaparecido, entonces es todo un tema de conciencia, por donde lo miremos, por donde lo miremos es un tema de inconsciencia, un tema de comodidad y un tema de prefiero seguir viendo fútbol y tomando cerveza, es lo que creo, o sea, sin, y por otro lado también está lo que tú dices, esa gran parte de inocencia en muchos casos, ¿no? De que han abusado del buen corazón de la gente, pero también la han atontado mucho tiempo, años atontando nos estuvieron. Sí, 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 hemos estado en la ignorancia, en la inconsciencia, han abusado de nuestro buen corazón, pero bueno, igual que yo, por ejemplo, me he preocupado de a través de las fuentes adecuadas, esas fuentes de personas que han dado su vida investigando estos temas y han estado todas 30, 40 años de su vida investigando el funcionamiento, el engranaje de este sistema, yo me he preocupado de aprender a través de esas personas, pues igual que lo he hecho yo, lo podía hacer cualquiera, pero va a depender de, pues de, de si es nuestro momento o no, es que es así, es que la conciencia es algo, como ya he explicado desde el principio individual, que llega cuando tiene que llegar y que llega también a través de determinadas experiencias y que a personas les va a llegar y a otras no, pero aquí hay seres humanos que han dado su vida para que sepamos toda la información que hoy tenemos, porque han invertido su tiempo durante muchísimos años en investigación, incluso les ha llegado en canalización, las personas sensitivas, canalizadores, que esa información también les ha llegado y luego la han plasmado en libros, la han divulgado a las grandes masas y no se le han creído, incluso los han ridiculizado en años anteriores y ahora estamos viendo que todo lo que decían está ocurriendo y hace 15 o 20 años que ya lo estaban diciendo, bueno, como te digo, yo al menos, mi alma me ha llevado a esa información, esa información estaba al alcance de cualquier alma, ¿por qué no está llegando a todas? Pues, bueno, es la conciencia. Lo más doloroso de lo que tú estás contando es que tú encima por ahí a gente que ha llegado o de la familia, le empiezas a contar todo el rollo con pruebas y en vez de cuestionarse lo que le estás diciendo, te contestan con una pregunta, ¿y tú cómo tienes tiempo para investigar todo eso? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que me he quedado de piedra porque digo, coño, ¿por qué no prestas atención? ¿A ti qué te importa si tengo tiempo o no de investigarlo? Porque no tomás en cuenta quién te lo está diciendo y por qué te lo está diciendo y para qué te lo está diciendo. A ver, yo te escucho hablar y pienso y cada vez llego más a la conclusión que esto es una selección natural y no hay vuelta de hoja. Porque como en una familia de 50 hay 49 que se metieron en la poción mágica y uno que no. Una oveja negra por familia más o menos. A lo que toca uno o dos por familia. Por lo que yo estoy viendo hasta ahora. O suponte. Sí, sí, uno, tres o tres un marido, mujer y algún hijo. Pero el resto es que ni se lo plantean. Es que no, no, no se, no, o sea, si la televisión mañana dice que los elefantes vuelan salen todos a la calle a mirar para arriba. No piensan que no vuelan. Tú les dices lo mismo lo de la inmunidad de rebaño. Te dicen, no, pero es que eso se consigue con el pinchazo. Pues ya sabemos, pero tío, si no hace falta ser médico, si hasta yo que soy un burro, lo sé. O sea, yo me estoy desaznando todos los días. Yo pasaba todo esto. La gente no te escucha y no, y no hay forma. Porque esto no, el cambio de conciencia o el despertar no sucede de un día para otro y hay personas que no van a despertar nunca porque en sus hábitos lo ves. O sea, una persona que sus hábitos de vida es conectarse a la televisión, está dormida, está programada, como quieras llamarle, pero no va a despertar. Se ha creído eso. Una persona que ha despertado no es porque de repente se le ha activado la luz y se ha iluminado. Es porque ya llega un trabajo hecho. Es porque llevamos un trabajo hecho. Un trabajo de tiempo, un trabajo de años, un trabajo de cuestionarte cosas, de preguntarte cosas, de buscar información, de, en definitiva, un trabajo que no han hecho otras personas. Por eso hemos llegado a estas conclusiones y hemos visto cosas que otras personas no van a ver nunca. Evidentemente el programa es letal. El programa mental que nos mete en el letal y está en todas partes. En cuanto tú te cuestionas algo diferente, ya te van a discriminar, se van a burlar, te van a desacreditar, te van a excluir. Tú tienes que estar preparado también para todo eso. Tu alma está preparada. Si no, no sale. A mí me encanta llevarle al contrario. A mí me divierte. A mí me divierte porque tú en una ocasión me dices, me imagino que fue una cena, tú estarás, te habrás puesto, yo eso, es que me salió el arma. Yo eso, ni en pedo me pongo eso, porque estás loco, ¿cómo te vas a poner eso? Eso es un experimento. Pero joder, que tú eres un inconsciente. No, el inconsciente eres tú. para uno me aprazó, él te pide una receta. ¿Quién te está firmando esta receta? Aparte, tú les dices que los seguros no se hacen cargo, que el colegio de médicos le dijo a tu casa si tienes un problema aquí no vengas, que no tenés ni abogado, ni seguro, ni nada, pero no, 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 lo que te responden y bueno, algo había que hacer. O sea, es evidente que como dices tú, que no, que el que no despertó no va a despertar, pero por eso te pregunto, porque bueno, espera que me acomodo. Por otro lado, hace años que todos te vienen diciendo predicciones de todos lados, ¿no? Entonces, es difícil también mantener una línea, mantener una línea de, ¿cómo se diría? De optimismo, porque la mayoría de las predicciones parece que están apuntadas a que nosotros los generemos con nuestro miedo. O sea, la mayoría está, y lo que yo veo es de todo, veo de todo, de todo y de todos los libros. Son pocos los que realmente hablan de que esto es un pasaje, un pasaje a algo mejor, pero que hay que pasarlo, que es un parto. ¿Tú tienes alguna visión de eso, alguna, alguna lo de luz o algo que tú veas, no sé, que pienses, que se te ocurre, que sientas? Bueno, sí, yo siento que es un cambio de ciclo, pero es un cambio de ciclo positivo, pero hacia un lugar donde los dueños de este planeta no quieren ir. Entonces, una contraposición total. Es como si a nivel universal llegara la ayuda, la ayuda necesaria para el despertar de la conciencia, pero los que tienen este planeta de alguna forma la matriz creada y no les interesa salir de ahí, no quieren que eso suceda. Entonces, ahí es donde está la batalla. Entre la luz y la sombra podemos llamarla así. Esa es la batalla en la que está ocurriendo. Es un, este planeta es mío, los seres humanos son mis esclavos y no quiero que despierten y que se me caiga todo lo que yo he montado durante miles de años. Pero, hay un despertar cíclico, universal, un cambio, sabemos el cambio de era que está ocurriendo, pero también a nivel de, de pasar de una, de un, digamos, de miles de años de oscuridad a que le toca el turno a la luz, le toca el turno a la conciencia. Posiblemente porque el planeta esté en ese proceso y ese al momento y entonces ahí es donde puede estar la selección natural. donde personas que no van a poder vibrar de la forma en la que hay que vibrar ya en este planeta no se sostienen, no pueden estar, pero esa es la gran lucha. Ellos quieren mantener a las personas dormidas y ya no solo dormidas, sino robotizadas, bueno, dirigidas a través de la mente que es como ellos nos dirigen a través a través de siempre del plano mental para que nunca nos demos cuenta que nosotros no somos la mente, que somos la conciencia. Entonces, ahí es donde está la batalla. Es una batalla que está ocurriendo en el plano tierra, pero que tiene muchos protagonistas fuera de este plano, a nivel, bueno, fuera de este plano, fuera del planeta tierra, aunque muchas personas ya, para ellos supongan, hablar de ciencia ficción, pero tal y como yo lo he estudiado, lo he aprendido y también creo en ello, porque no me ha llegado solamente de una sola fuente, porque las personas que buscamos esta información no nos quedamos ni con una, ni con dos, ni con tres fuentes, es decir, vamos a muchas informaciones canalizadas, investigadas y bueno, y eso es un poco lo que está sucediendo. Ellos sabían que había un cambio importante donde, digamos que esa bisagra en la que se cambia hacia una era y una vibración superior, tenían que evitarla, tenían que pararla, de ahí es donde viene toda su agenda, porque sabían cuándo ocurría, porque dominan los aspectos astrológicos, porque dominan el conocimiento que nosotros no tenemos a nuestra disposición, estamos en, realmente este es un territorio difícil para el ser humano, tenemos la ley del olvido, no recordamos quiénes somos, estamos totalmente en una matriz de realidad virtual contaminada, contaminada por todos lados, ya podríamos hablar a nivel de la luna, a nivel del sol, de la vibración, de cómo, bueno, podríamos irnos ya a la telenovela, que realmente no es una telenovela, a nivel de lo que está ocurriendo fuera incluso de este planeta, en otras dimensiones, entonces, es todo tan complejo, por eso, no podemos perdernos en lo externo, tenemos que irnos siempre a nosotros, a nuestro ser, y el trabajo siempre interior, y la espiritualidad es súper importante, encontrarnos a nosotros mismos es súper importante, pero sí que yo creo que es un cambio de ciclo, que a la sombra no le interesa, porque digamos que se caen los velos, vemos todo lo que hoy estamos viendo nosotros y vemos a través de lo que estamos hablando siempre del sistema, de que está todo corrupto, de las élites, de todo lo que ya sabemos, pues es algo que cae por su propio peso y que cada vez lo van a ver más personas, incluso las inconscientes que no lo ven, los que tienen que estar lo van a acabar viendo, lo van a acabar viendo de alguna forma, y se desmonta un sistema corrupto de milenios que ha sometido y ha esclavizado al ser humano para que por fin el ser humano se empodere, porque ha llegado el momento, ha llegado el momento de crear un mundo más libre, un mundo justo, de verdad, un mundo donde el amor empiece a fluir y a ser lo que es y claro, estamos hablando de una red de conciencia que somos todos los seres humanos que aunque hablemos siempre de lo individual, pues realmente estamos todos conectados con todo, entonces el trabajo siempre es de lo individual, pero por supuesto cuando la persona despierta va en su nivel, en esa red de conciencia, va a ayudar, va a inspirar a otras seres humanos al despertar, porque realmente estamos haciendo un trabajo colectivo aunque trabajamos en lo individual, pero siempre es hacia lo colectivo, en esa red de conciencia trabajamos hacia lo colectivo, hacia el despertar de todas las personas que tienen que seguir aquí y todas las que van a venir y tienen que seguir encarnando. Son ciclos, yo lo podría definir así, es un ciclo muy importante de muchos milenios, pero un ciclo más en el que se equilibran fuerzas duales, luz y sombra, sombra y luz, donde ahora la sombra tiene que equilibrarse y la luz le toca hacer un papel que hasta ahora no ha podido hacer o no la han dejado directamente, intereses de otras razas, de otras civilizaciones que están interesadas en este planeta y que bueno, que no han mantenido así durante tanto tiempo hasta que ya no pueden más, ya no se puede más porque la fuerza, ahora mismo la energía que llega a este planeta está a favor del despertar, de que nos demos cuenta, de que salgamos de la trampa de la mente, de la prisión de la mente en la que vivimos, de que accedamos al conocimiento, de que por fin seamos conscientes, ese es el resumen que podríamos hacer. Si es que lo que hay, de todas maneras, en el momento que vivimos lo que hemos dicho, estamos viviendo en dos realidades totalmente diferentes, en dos planos totalmente diferentes, se está viendo en estos momentos tal cual la luz y la oscuridad, el camino uno y el camino dos, por decirlo así. Antes le iba a decir y no sé por qué ya no se me ha ido, ahí está los que realmente es no la quinta dimensión que la gente anda que no es lo que es, sino la quinta densidad de aquí de la Tierra y la tercera, en estos momentos estamos caminando así. Le gusta a quien le guste porque la Tierra es multidimensional, o sea, está en tercera, en cuarta, en quinta, o sea, la Tierra no va a subir a ningún lado, eso que cuentan esto es súper la nueva, no es verdad, lo que estamos hablando es de vibración, estamos hablando de densidad y en estos momentos está así, están estos oscuras que estarán en tercera y nosotros que ya estamos en donde estamos y vemos los dos caminos totalmente separados en un mismo plano, en un mismo tiempo y es lo que hay y tenemos que aprender a vivir con eso, es que es así, no hay más. Perdona que te interrumpa, me has hecho acordar hasta Simon Park que no pega una, habló de la, me acordé de ti, pues lo escuché ayer. Yo no lo oigo que me pongo malado, me empezó un dolor de tripilla que hace que lo oigo. Yo no lo escuché, lo escuché en un documental que hablaban de él y que él confesó de que la New Age era un invento de los oscuros y que era todo mentira y que no valía para nada, que era para engañar a todo el mundo y para llevar a todo el mundo para el lado que ellos quieren, pero por eso es el comentario. No sé, sí, es que la New Age está haciendo muchísimo, muchísimo daño, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a decir si es que ya lo creo que lo sabemos todo, ¿no? Realmente lo sabemos y ahí está, es que no hay mucho más. Los unos miran para el otro lado y los otros, pues ya te la vamos la cabeza y ya está, no hay más. Yo por lo menos lo pienso así. Además, como estamos en un tiempo en el que la verdad es lo que se va a sostener y la mentira cae, cae todo por su propio peso, o sea, también las personas que van de, bueno, de espirituales o de falsos espirituales o de disidencia controlada o vete a saber, pues también va a caer, se va a ver, se ve el plumero de todo el mundo. Es algo que ya vemos la esencia del ser humano, es así. Por cierto, tengo el móvil con la batería baja totalmente. ya vamos a terminar que llevamos ya casi las dos horas y tú tienes que descansar. No sé si querrás decir algo para terminar y luego Warlick y ya, pues lo dejamos por hoy que ya, yo creo que hemos dado bastante info hoy. Bueno, pues sí, si queréis, lo que voy a decir es algo, es resumir un poco lo que hemos hablado hoy. Vamos a mirar fuera qué está ocurriendo para saber realmente cómo funciona, qué sucede a nivel de este planeta, de este sistema. Tenemos que mirar los resultados que tenemos hoy en la humanidad y vemos que hay cosas que no están funcionando. Tenemos que saber elegir hacia dónde queremos dirigirnos nosotros a nivel individual en nuestro ámbito. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Queremos dirigirnos hacia la verdad, hacia la honestidad o queremos seguir en ese victimismo, en esa mentira en la que hemos vivido mucho tiempo? La mayoría de los seres humanos en la inconsciencia, en la ignorancia. ¿Hacia dónde nos vayamos nosotros? Eso es lo importante tenemos que ver que todo cae por su propio peso, caen todas las estructuras, cayó la religión, la política, ya no hay nadie que se la crea, ni de un partido ni de otro. La justicia, os he hablado de lo que considero que es la justicia, es un negocio en todas reglas, como todo lo que hay detrás, como lo que hay detrás de la salud, como lo que hay detrás de las farmacéuticas. Tenemos que mirar los resultados, cómo estamos los seres humanos, estamos más sanos, estamos con menos estrés, somos más coherentes, estamos viviendo desde la conciencia, realmente a nivel de masa no, por lo tanto, algo está ocurriendo. Evidentemente, tenemos que saber qué ocurre, tenemos que descubrir, pero eso lo tiene que hacer cada uno, cada ser humano, tiene que descubrir, tiene que investigar, tiene que hacer su trabajo y luego no quedarnos ahí, como os he explicado, nos vamos a las soluciones, una vez que sabemos lo que ocurre, no nos quedamos en el miedo, en el sufrimiento, nos vamos a solucionar en nuestra vida, en lo que está en nuestro control y en lo que nosotros podemos hacer. A partir de ahí, esa es la forma en la que se cambia un mundo, el mundo se cambia cambiando nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero, con esto quiero concluir, vamos a ser influencias positivas hacia los demás trabajando en nosotros, en nuestra verdad, en nuestra honestidad y a partir de ahí todo va a ir bien, eso es vibrar en amor, realmente eso es vibrar en amor y este mundo se va a cambiar con amor y con vibración alta, no con miedo, no con otras historias. Entonces, ese es el trabajo, esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y ahí debemos de enfocarnos, no en la parte que está ocurriendo fuera, como os he dicho, nosotros somos creadores, somos los que influenciamos lo externo, lo externo puede que no sea bonito, puede que esté doliéndonos, pero si nosotros nos mantenemos en nuestro eje, si nosotros nos mantenemos coherentes, si seguimos haciendo lo que está en nuestra mano y de todo corazón y haciendo bien las cosas en nuestro ámbito, acabamos influenciando, acabamos creando realidad. Al principio será realidad en nuestro entorno, en esto que estábamos hablando, mi vida va bien, mi vida pues trato de controlarla, la tengo dominada, domino las áreas más importantes de mi vida, ya no me engaño, bueno, ese es el camino, ese es el verdadero camino espiritual y eso es lo que va a hacer que cada vez más personas vean que ese es el camino que debemos de seguir y hacia donde tenemos que dirigirnos y poco a poco me estoy convencido de que este sistema caerá y vendrá otro, vendrán nuevas formas de crear y lo vamos a crear las personas conscientes, por supuesto, lo vamos a hacer las personas que queremos cambiar de verdad este mundo y que estamos activas en ello, no las personas que están, bueno, pues ya sabemos, despectadores de la vida, esas personas no tenemos que esperar que ellas hagan algo o no hagan algo, somos nosotros, somos nosotros, las minorías cambian el mundo, con este mensaje quiero terminar, si somos un 10%, somos un 15% o un 5%, las minorías son las que van a cambiar este mundo como siempre así ha sido y va a ser a través de la conciencia, a través del amor y a través del corazón.